¡Suscríbete! 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 ¡Están por aquí! ¡Vamos, amigos! ¡Encuéntrate! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ángel lo ha derribado! ¡Cuídense! ¡Revisen todos los recomecos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo ha derribado! ¡Nada! ¡Vamos, hagamos que salgan! ¡Entendido! ¡Nada! ¡Cuídense, trajero! ¡Otra otra envuelta por aquí! ¡Alla! Muy bien. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nos ven? Nada. ¿Dónde están? Muevanse y no se amortonen. Nos perdieron el rastro. ¿Nos ven? ¿Nos ven? No, no. Nada. Revisa por aquí. Yo me encargo de este lado. Sí, bien. Espera. ¿Qué fue eso? Nada, colega. ¡Se ha encontrado! ¡Ah, mierda! ¡No fue! ¡Es el reloj! ¡Es el tirador! ¡Es el tirador! ¡No fue! ¡Suscríbete! 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 ¡No fue! ¡Justice! ¡No fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. A ver qué tenemos aquí. Parece que hay algo aquí atrás. ¿Sam? Sí. Hagámoslo. Diablos, está tapada con ladrillos. Muy bien, vayamos a ver. Hey, ten cuidado con eso, muchachos. Cuidado. Cuidado. Sam, espera. Parece entusiasmado. Tiene mucho tiempo trabajando en esto. No. 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 Oh, magnífico, aunque no veo ningún tesoro. Vamos. Mira esto. Ah, San Dimas. Hola otra vez. ¿Y qué tenemos? Más ellos. Ahí veo a Avery, Thomas Tew, y ese es... Es Adam Baldrige. Ese es Joseph Faro y Richard Wundt. Capitanes piratas. Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. Ajá. Y entonces, ¿cuál crees que sea el truco aquí? ¿Hay que pulsar un botón, tirar de algo? Tal vez, uno de los brazos o... Sí, inténtalo. Vamos, chicos. Cuando terminen de manosear al pobre San Dimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide obviamente es el volcán. La corona es King's Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Víctor, eres un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. ¿Y entonces los otros sellos...? Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que el tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero ¿cuál? Yo veo doce torres. Oye, Víctor. ¿Mm? De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Parece que no somos los primeros. ¡Juego en el hoyo! ¡No tenemos acorralados! ¡Ah, mierda! ¡Es una emboscada! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hijo de perra! 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 ¡Sí, por aquí! ¡¿Qué haces?! ¡Confirmando algo que sospechaba! ¡Mierda! Fíjense esto. También descubrieron las torres. Los sitios, los sellos, las obras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados, porque solo somos tres. ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja. Sí, pero no saben a qué torre ir aún. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Sí, sabemos. Mira, está gastada. Justo ahí coincide. ¿Estás seguro? Porque también podría ser esta. Mierda. Aún así, dos es mucho mejor que doce. Muy bien. Yo iré a esta torre. Tú y Sally, vayan a esa. No, no, no. No, no, no. Los tipos de rave ya están en todas las torres. Exacto. Así que si queremos tratar de alcanzarlos, debemos separarnos. Sam, espera un segundo. ¿Quieres? Tienes razón. Las torres están en lados opuestos de Kings Bay. Si te topas con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿sí? Hasta pronto. Vamos, Nate. Demons pizza. Sí. Ahí está la torre. ¿Realmente crees que todo ese tesoro estará en el medio de un maldito mercado? Ah, sí, sería una locura. Pero vimos locuras antes. Eso es cierto. Gracias. Gracias.